Justicia de Ferenc, justicia verá en el mundo los desafortunados Con el pato del tambor, escucha mi tambor, a justicia yo reclamo Justicia Ay cuando llegara la justicia, a pesar de que estoy esperando Ay cuando llegara la justicia, continuemos casando Ay cuando llegara la justicia, juntos en paz y almodía Ay cuando llegara la justicia, no queremos ir a día Ay cuando llegara la justicia, hombres de pobre no están a un lado Ay cuando llegara la justicia Ay cuando llegara la justicia, no queremos ir a la justicia Señoras y señores, llevan la justicia Ay cuando llegara la justicia, vengan la justicia, muchas gracias La justicia, la justicia, la justicia, la justicia, la justicia. Y cuando llegará la justicia, y si nos llamamos, nos cantaremos. Y cuando llegará la justicia, la sabiduría deseamos. Y cuando llegará la justicia. Y cuando llegará, cuando llegará, cuando llegará la justicia.